La aliaga es una planta que tiene como nombre científico genista Scorpius. Es una planta que tiene una mata de un metro de alto. Es muy ramificada y tiene unas vigorosas espinas que están situadas en las axilas foliares. En primavera le salen unas pequeñas hojas simples de color amarillo y los frutos son pequeñas vainas con forma de legumbres. En relación a su hábitat, las aliagas se sitúan en claros bosques, en especial en carrascales, pinares y quejigales, y se distribuye por toda la región excepto por montañas elevadas. Su altitud es de 70 a 1.700 metros. Su floración es de marzo a junio y los frutos salen entre abril y julio. Antiguamente la aliaga se utilizaba para teñir la ropa de color amarillo y en los hornos de leña como combustible. Su solific Battle Boy La placesilla ... ... ... ... ... Gracias por ver el video.